Bien, uno de los primeros temas que revisamos en transferencia de calor es los mecanismos de transferencia de calor. Este problema se trata de un compartimiento congelador que consiste en una cavidad cúbica que es de 0.5 metros de lado. Lo primero que yo recomiendo aquí es hacer una columna de datos. Ponemos datos. Y vamos a anotar el conjunto de datos que van a ir saliendo de este problema. Entonces, es una cavidad cúbica de 0.5 metros de lado. Entonces, es decir, que esa es una variable o un dato del problema que es 0.5 metros. Dibujar una cavidad cúbica va a ser un poco complicado. Por lo tanto, lo que voy a dibujar sería una cavidad bidimensional que vendría a estar conformada por, obviamente, una cara cuadrada. Algo así. Entonces, esto tiene lado L. Sería algo así. A partir de ahí, lo que deberíamos hacer es suponga que el fondo está perfectamente aislado. Entonces, si el fondo está perfectamente aislado, sería esta superficie de aquí que vendría a ser el fondo y está completamente aislado. No hay transferencia de calor entre la superficie inferior y el medio. Por eso está perfectamente aislado. ¿Cuál es el espesor mínimo de aislamiento de espuma de polistireno? ¿Cuál es el espesor mínimo de aislamiento de espuma de polistireno? Entonces, otro dato que tenemos ahí es K igual 0.017 vatios sobre metro kelvio. Entonces, nos piden cuál es el espesor mínimo que se debe aplicar a la parte superior y paredes laterales. Es decir, a esta cavidad cúbica le vamos a aplicar una especie de aislamiento a la cara superior y a las caras laterales y nos preguntan cuánto tiene que ser este espesor de aquí. Eso lo vamos a llamar E de espesor. Que se debe aplicar a la parte superior y a las laterales para asegurar una carga de calor de menos de 600 vatios. Es decir, tenemos que asegurar que Q sea 600 vatios. Dense cuenta que el valor de Q está en vatios. Obviamente, si estuviera vatios sobre metro sería Q'. Si estuviera vatios sobre metros cuadrados sería Q'. Cuando la superficie es interna y externa, entonces la interna, obviamente es un congelador que la voy a poner T sub I, interna, está a menos 15 grados Celsius. Y la superficie externa, que lo voy a llamar T sub O, está a 65 grados Celsius. A partir de ahí, nosotros decimos, bueno, este problema que está planteado aquí es un problema de mecanismos de transferencia de calor, pero puede ser conducción, convección o radiación. Entonces ponemos aquí, puede ser conducción, convección o radiación. Y decimos, el fenómeno, hay flujo de algún fluido, aire, hay alguna transferencia por un coeficiente convectivo, y la respuesta sería no. Entonces, no hay convectivo. Hay convectivo porque ni siquiera nos dan el valor de H, o nos piden calcular el valor de H. En el fenómeno estamos hablando de que hay una interacción entre el objeto y las superficies externas, o nos están mencionando algo del fenómeno de radiación, o Stefan Boltzmann, y la respuesta sería no. En el problema que estamos analizando, hay un coeficiente de conducción. Sí, efectivamente, no hay un coeficiente de conducción. Por lo tanto, nos lleva a concluir de que este fenómeno, obligatoriamente, va a ser un fenómeno de conducción. Y el fenómeno de conducción, o los problemas de conducción, ¿cuál es la ley que gobierna los fenómenos de conducción? La ley de Fourier. ¿Qué dice la ley de Fourier? Fourier, de manera diferencial, la ley de Fourier establece que el flujo de calor por unidad de área es igual a menos esa conductividad térmica por el gradiente de temperatura en la dirección en la que ocurre el flujo. Esa es la definición diferencial. Sin embargo, para nuestro análisis, vamos a hacer el análisis un poco más sencillo y podríamos decir que ese flujo de calor Q no va a ser nada más que por el gradiente o la diferencia de temperatura en ese espesor que está ocurriendo el flujo de calor. Por definición, ese flujo de calor que tenemos ahí lo pueden escribir como Q sobre área y esto es igual a K por delta T sobre el espesor. En este problema me están pidiendo cuánto es el espesor, por lo tanto yo podría despejar el espesor que va a ser igual a K por delta T sobre Q y el área estaría aquí dividiendo para hacer el otro lado a multiplicar. Sería básicamente lo que tenemos ahí. ¿Qué variables conozco? Bueno, de este problema que está planteado aquí, si conozco K conozco delta T conozco Q como dato del problema y conozco el área. ¿Cuál vendría a ser el análisis que deberíamos hacer para poder resolver el problema? Bueno, considerando que el espesor es igual a K sería 0.017 por la diferencia de temperaturas bueno, la diferencia de temperaturas en este caso vendría a ser un delta entre ellas como el flujo de calor en este caso siempre va de mayor temperatura a menor temperatura podríamos ponerlo como 65 menos 15 esa es la diferencia de temperaturas por el área y aquí viene una parte importante y es una parte que debemos considerar el área que estamos analizando aquí es el área de las 5 caras laterales por lo tanto sería 5 veces el área de un cuadrado porque tiene el lado 0.5 metros sería 0.5 por 0.5 porque son 5 caras porque tienes en un cubo tú tienes esta cara aquí la superior la que está en la parte lateral y obviamente el cubo normalmente tiene 6 caras como la parte inferior está aislada quedarían únicamente 5 caras y ese son el 5 que viene ahí todo esto tenemos que dividirlo para la cantidad de calor en este caso vendría a ser un dato del problema vamos a ponerlo aquí así dividido para con este valor de aquí sería 600 vatios entonces a partir de eso lo único que hacemos es el cálculo vamos a ponerlo el espesor sería como si entonces sería 0.017 por 65 menos menos 15 por 5 por 0.5 al cuadrado y todo eso dividido para 600 y nos dicen que el espesor del poliestireno que tenemos ahí debería ser de 2.83 por 10 a la menos 3 metros o lo que vendría a ser milímetros y con eso nosotros tendríamos definido cuánto es el espesor de ese poliestireno que está ahí recomiendo obviamente que siempre tengan las unidades en el sistema internacional para que las respuestas les queden en el sistema internacional en este caso quedaba 2.83 por 10 a la menos 3 pero desde luego dado que estaba en metros puedo llevarlo a milímetros a milímetros